¿Cuáles son las prestaciones de los pensionados IMSS? Buen día amigos pensionados, como ustedes saben, quienes se pensionaron por el IMSS tienen una serie de prestaciones precisamente por ser derechohabientes de dicho instituto y aquí les mencionaremos cuáles son. En primer lugar, es importante mencionar que la información que a continuación se les va a compartir es aplicable a las personas pensionadas por el IMSS bajo la ley de 1973 y solo algunas prestaciones son aplicables para los pensionados bajo la ley de 1997 por lo que es recomendable consultar en específico la prestación a la que se quiera acceder. Ahora bien, las personas pensionadas por el IMSS por alguna de estas leyes pueden acceder a prestaciones en especie o en dinero, como son las siguientes. Dentro del seguro de enfermedades, el pensionado puede acceder a 1. Atención médica, quirúrgica, hospitalaria y farmacéutica. 2. Aparatos de prótesis y ortopedia. Esto es solo ley 73. 3. Rehabilitación. De igual forma, ley 73. Lo anterior, derivado del padecimiento de alguna enfermedad. Dentro del seguro de prestaciones sociales puede acceder a 1. Descuentos en diversos establecimientos en los cuales el IMSS tiene convenio con los prestadores, así como descuentos en centros vacacionales en el país. 2. Acceso a centros deportivos de los cuales el IMSS es participante. 3. Actividades culturales. En dichos centros deportivos se toman cursos de diferentes disciplinas deportivas, así como programas. Ahora bien, otro tipo de prestaciones son 1. Préstamos con cargo a la pensión con una entidad financiera que tenga convenio con el IMSS. 2. Ayuda a gastos de matrimonio. 3. En caso de fallecimiento del pensionado, el apoyo de gastos funerarios a los familiares. En ese sentido, tenemos que existen diversas prestaciones para los pensionados del IMSS que se pueden reclamar en especie o en dinero. Sin embargo, debe de aclararse que las prestaciones mencionadas se obtienen con base en la ley vigente al momento de la publicación del presente video, por lo que deben de ser consultadas en el momento de acceder a las mismas. Recuerde que si tiene una pensión IMSS pero el instituto no le reconoció todas sus semanas cotizadas o bien no recibe lo correcto, puede contactarnos para ayudarle. Nuestra asesoría es totalmente gratuita. Para finalizar, le invitamos a que se suscriba a nuestro canal de YouTube, denle like a este video y nos siga en todas nuestras redes sociales. Somos Pensión Justa. Mejoramos su vida mejorando su pensión.